No nos des datos, muy buenas Alfredo, no nos des datos de si era o no era, de si de veras es policía o no es policía, de si había operación de infiltrado o no la había, que por cierto, yo simplemente una cuestión, para que haya una operación de infiltrado, ¿qué garantías hay en España? Porque evidentemente tiene que haber indicios muy sólidos de que hay un comportamiento delincuencial, si no, no se infiltra una persona en España. Correcto, voy a empezar por el final, que es lo que tú acabas de decir. El artículo 282 bis de la ley de ajustamiento criminal reconoce lo que es el agente encubierto, que es para trabajar en organizaciones criminales en las cuales no se consiguen avances de forma normal, para que todo el mundo lo sepa, tendrá otro DNI, son seis meses prorrogables, siempre y cuando su señoría, el juez bajo el cual está trabajando, vea avances en las investigaciones y puede ser, como tú dices, con tráfico de personas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, terrorismo, crimen organizado, es decir, es una figura reconocida en nuestra legislación española y que por tanto estaría respaldada o evidentemente judicializada y tendría conocimiento, su señoría, de lo que estaba haciendo este hombre durante estos dos años. Efectivamente, Alfredo, es decir, la tiene que haber autorizado un juez. Correcto. Es decir, pero, a ver, Carlos, pero autoriza al juez el trabajo policial de investigación, no todo lo demás que estás contando. No, 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 está claro. Y voy a adelantarme ahí también a lo que estás comentando, porque fíjate tú que nadie ha salido ni de la dirección de la policía ni del Ministerio del Interior a explicar, a dar explicaciones, a decirnos qué pasó sobre esto. En primer lugar, la asociación que está detrás de todo esto es la asociación Iridia, no sé si lo has comentado, que sabe muy relacionado con el sistema Ocupa, movimiento antisistema, independentista. Bueno, una de las fundadoras es la madre de Rodrigo Lanza, que dejó tetraplégico a un policía, a un guardia urbano en Barcelona y luego mató a Víctor Lainez por llevar a los tirantes de España. Por tanto, ahí lo dejo para que los espectadores sepan el caldo de cultivo que tienen. Pero, como digo, nadie oficialmente ha salido a dar una explicación. Y si recuerdas, el señor ministro de Interior, el señor Marlaska, mi jefe supremo, salió corriendo cuando el bulo del culo salió corriendo a dar explicaciones, y desde la policía pedíamos prudencia, y el ministro salió corriendo a decir, a contar, a hacer lo que hizo, que al final derivó en el bulo del culo. Por tanto, esto, en principio, es lo que tenemos como sobrespeculaciones, pero me hace mucha gracia, Carlos, porque uno de los delitos que le imputan, que le han puesto en la querella a estos individuos, son descubrimientos de secretos e impedimentos de ejercicio de derechos civiles. Descubrimientos de secretos, y lo han filtrado ellos. Es decir, son ellos sus perfiles independentistas, sus perfiles sectarios, sus perfiles integristas, anarquistas, los que han descubierto esta figura, este compañero, en el cual, como bien has contado, ha estado dos años trabajando en estos perfiles, y que la inconsciencia, la irrelevancia de esta ley del solo sí es sí, y conlleva a que digan, a que sean, dentro de su cabeza, violencia sexual institucionalizada, porque, como has dicho, habéis estado comentando, no ha habido consentimiento, perdón, no hubiera habido consentimiento de saber que este compañero era policía. Te digo, blanco y embotida suele ser leche, esta gente, desde luego, no está muy bien de la cabeza. ¿Qué crees que puede ocurrir a partir de ahora? Porque, claro, vamos a ver, si hay un reconocimiento por parte del ministerio, en caso de que fuese efectivamente un agente infiltrado, nos cargamos toda la necesidad de secreto del mantenimiento de todos los infiltrados, topos, etc., que ha utilizado la policía, habitualmente policía, guardia civil, etc., o servicios de inteligencia, para desarticular organizaciones criminales. Pero, claro, como empieza la presión, yo no sé por dónde puede salir este gobierno, yo no sé si puede tener tentación de intentar ir contra el jefe, lo que va a quedar, si desautoriza al jefe, o acepta que el jefe tenga que dar explicaciones, sería como haber admitido que ha habido un infiltrado. Es decir, yo no sé cómo acaba esta historia. Es que, por eso digo, Carlos, que hay otra figura, tenemos en Policía, en Guardia Civil y Policía Nacional, que son fuentes abiertas, son compañeros que trabajan sistemáticamente en asambleas, en tabernas, en talleres, es decir, que recaban información de lo que se cuenta en esos sitios, que por ahí también puede ir el tiro, y esa información la pueden tener inteligencia para luego poder trabajar contra ello y comunicar al juez lo que fuere. Es decir, que las dos cosas son legales, las dos cosas son posibles, pero como tú dices, si descubrimos que quieren que vaya, que el compañero que está trabajando en ello, o los compañeros que están ahora mismo trabajando en ello, como agente encubierto, tienen que ir comunicando, o tienen que ir a un cartel, poniendo que están trabajando contra el inventismo, contra el tráfico de armas o contra el terrorismo, te digo que es una inconsciencia. Pero ya digo, las dos figuras son posibles, Carlos. Es decir, el agente encubierto, que es lo que llaman infiltrado, y las fuentes abiertas, que son las que trabajan muchos policías, muchos compañeros, día tras día. Por eso déjame que aclare, con respecto a lo que has dicho, de la madre de Rodrigo Lanza, que estaba también detrás de la acusación contra los policías, que han sido efectivamente encausados por defendernos a todos los españoles y defender España y la ley, en las cargas que se tuvieron que realizar el 1 de octubre, donde encima os dejaron vendidos y sin efectivos suficientes. Y esa misma asociación ha recibido dinero de forma sistemática de una persona llamada Ada Colau. Algunas de las subvenciones han superado los 100.000 euros y que yo tenga constancia, hay 12 o 13 subvenciones concedidas. Y repito, es la misma persona. Oye, que qué casualidad surge ahora. Qué casualidad está detrás de llevar a los tribunales a la gente que nos defendía de un golpe separatista cuando los golpistas separatistas han sido indultados y hasta el delito eliminado. Lo digo para que vayamos haciéndonos el cuadro tan bonito que nos sale gracias a este gobierno y a estas prácticas. Quiero que escuches, Alfredo, las declaraciones de Más Madrid, Más Madrid, Más País, bueno, forma parte de todo el conglomerado de marcas blancas de Podemos. Unos días se llevan mal, otros días se llevan bien, pero acaban pactando todo. Cargando contra este policía infiltrado y dándole la razón. Lo digo porque cuidado que está saltando a socios del gobierno y no sé yo muy bien cómo acaba esta historia. Vamos a escucharlo. Hoy quiero denunciar desde esta cámara lo que ha sucedido en Cataluña, donde ocho mujeres activistas de los movimientos sociales han sido manipuladas, engañadas y han sufrido abusos de poder por sus relaciones sexoafectivas por un policía infiltrado. Ninguna de estas mujeres consintió que tener una relación sexual con un policía que se había infiltrado para obtener información. ¿Tú crees que estas presiones pueden llegar a provocar algo en Grande Marlaska? ¿Puede llegar a dulcificar la política de infiltrados, parar determinadas infiltraciones, sacarlos, incluso desvelarlo? Pero es que, Carlos, las unidades de policía judicial, que son evidentemente los compañeros que están como gerentes encubiertos, están bajo una auspicio de un juez. Aquí el ministro no pinta nada. Es decir, la unidad, por ejemplo, la unidad central de policía judicial, la Comisión General de Policía Judicial, comunica a su señoría una operación específica contra el tráfico de armas o cualquier otra cosa o terrorismo. Se le comunica a esta figura y su señoría lo autoriza o no en virtud de la investigación que hay. Y te he dicho, se prorroga cada seis meses en virtud de la información que va dando este compañero. Por tanto, el ministro del Interior ahí no tiene que pintar nada, ni debe pintar nada. Es decir, vamos a dejar de politizar las investigaciones policiales que si no, entonces nos cargamos el tenderete, Carlos. Eso en primer lugar. En segundo, yo creo que es tan irrelevante esta gente, es tan inconsistente y evidentemente ponen a las mujeres de tontas o de gilipollas, con perdón de la palabra, porque las mujeres se han acostado con él porque ha estado la gana. Es decir, que nadie les ha puesto una pistola en la cabeza para acostarse con él y que ahora, meses después, digan que son perjudicadas por la ley de Seolos y de Sí porque nunca darían consentimiento, yo creo que tenemos que hacer un chiste de ello, Carlos, tenemos que reírnos todo de ello y que le den morcillas a esta gente porque es lo que se merece. No se merece ni el más mínimo comentario, ni el más mínimo respaldo social. Lo diga más Madrid, más país, más, más... Eso es un corda. Me es indiferente. Yo estoy muy convencido de ello. De hecho, si ves, la gente racional lo que está pidiendo es una medalla para este compañero. Han hecho una petición en una actuación de Chanso RG o algo así para que le den una medalla al compañero como reconocimiento al Ministerio del Interior. Por eso yo creo que el Ministerio del Interior debe ser escéptico. Yo creo que, aunque sean socios del Gobierno, el Gobierno no debe meterse en esto porque, como tú bien dices, si se mete en esto la estamos jorobando y que simplemente dejen fluir, dejen trabajar y una vez más, te digo, Carlos, agradecerte que nos dejen trabajar en lo que sabemos y hacemos día tras día porque si no, no sé en qué estaríamos. Alfredo, un abrazo fuerte y muchas gracias. De vuelta, muchas gracias. Buenas noches, Carlos.